¿Sabías que a partir del 1 de septiembre, las facturas municipales se enviarán solamente en forma electrónica? Buscamos reducir la utilización de papel y fomentar el uso de las nuevas tecnologías. Tus impuestos llegarán en forma directa al correo electrónico que declaraste en la oficina virtual. Si aún no te registraste, te invitamos a hacerlo en www.comodoroweb.gov.ar Y si querés seguir recibiendo tu factura en papel, podés acercarte a la Secretaría de Recaudación hasta el 30 de agosto. Digitalizate. Es más rápido y seguro. Municipalidad de Comodoro Rivadavia.